W.Y. Records Presenta Chris Brown T-Pain W.Joundell Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres desesperado Siento que eres necesario para mí Me vuelve loco con tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, la duda, la duda, la duda Me vuelve loco con tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, la duda, la duda, la duda Seguimos asocándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asocándonos Y yo Oh, sí que nadie nos vea ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No ¿Qué te parece? 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 ¿Qué te parece?